Bueno, invita a los hermanos que abra sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. No nos cansamos de Génesis, ¿verdad? No, no nos cansamos de la palabra del Señor. Hoy el título del mensaje es Creados por sus manos, salvados por su sacrificio. Y vamos a leer este versículo 2, 7. Cuando esté ahí, conteste con un amén. Aquí tiene el versículo, no estarán todos, porque no fue pasado todos. ¿Ven? Así que hay versículos que tendrán que ir buscando. No es difícil, ¿no? Para aquellos que ya conocen la Biblia, pueden encontrar rápidamente. Así que vamos a leer este versículo de Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Están ahí? ¿Ven? Dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Amén? En este pasaje nosotros podemos ver que Dios forma el hombre. Yo estuve meditando, hermanos, en este pasaje que hay otros pasajes también que Dios habla. Ahora hagamos, ¿no? Al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y este versículo me llamó mucho la atención lo que Dios iba a hacer en este momento. Iba a ser el hombre que iba a ser el culpable por la muerte de su hijo. ¿Verdad? Yo antes no había visto de esta manera que Dios en este momento lo que estaba haciendo es lo que iba a llevar a su hijo a la cruz, al sufrimiento y al dolor. Pero también nosotros que conocemos la Biblia sabemos que el Cordero está preparado desde antes de la fundación del mundo. En este momento que Dios estaba haciendo el hombre, y no estaba solo, seguramente estaba con Jesús en esta creación del hombre, ellos ya sabían lo que iba a pasar, ya sabían lo que esta creación conforme a su imagen y conforme a su semejanza iba a llevar a uno de la Trinidad a la cruz y a sufrir y a morir por los pecados de estas personas. Hermanos, ¿saben lo que es esto? ¿Saben lo que es estar haciendo algo? Imagina que nosotros estamos haciendo algo en nuestras casas y nosotros sabemos que una cosa que vamos a poner en el salón va a ser la causa de la muerte de nuestro hijo. O poner un mueble y sabemos que este mueble va a caer por encima de nuestro hijo. Nosotros no vamos a poner, ¿verdad? Nosotros vamos a tener precaución. Nosotros vamos a querer, bueno, proteger a nuestro hijo porque le queremos, porque le amamos, porque queremos protegerlo. Pero Dios estaba haciendo en este momento lo que iba a llevar a su hijo en la cruz. Y lo hizo. Y llevó a cabo su creación. Y aparte, todo lo que formó antes, todo lo que creó antes era para esta creación. Ha hecho el mundo, ha hecho los animales, los árboles, frutales, todo lo que hay para este hombre, para esta criatura disfrutar. Y cuando yo veo esto, yo veo el amor de Dios. Yo veo la misericordia del Señor, aún sabiendo lo que iba a pasar, lo hizo. Y ya lo tenía preparado para perdonar esta maldad. Ya tenía el cordero preparado desde antes de la fundación del mundo para perdonar su creación que iba a llevar a su hijo en la cruz. Eso es demostración de amor. Esto es una gran demostración de amor de parte de nuestro Señor. Cuando yo veo este pasaje, yo me hago muchas preguntas. ¿Por qué entonces el Señor lo hace? ¿Sabe? Se sabe que va a traer sufrimiento, dolor. ¿Por qué lo hace? Y aún así lo hace. Digo, nosotros no somos merecedores. Nosotros ponemos delante de la palabra, delante de Cristo, delante de la cruz, delante del amor de Dios por nosotros. Demostrado, ¿no? A cada momento de nuestras vidas podemos ver, ¿sí o no? Podemos ver el amor de Dios en nuestras vidas. Podemos ver la demostración de amor de Dios en la Biblia. En cada versículo vemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. En la Biblia nosotros podemos ver, podemos notar. Es solo leer la Biblia. Es solo leer. Cada momento en que Dios perdona a una persona, no le fulmina a una nación. La misericordia de Dios es la misericordia de Dios. Y nosotros lo vemos. Y en este pasaje, como Dios con sus manos haciendo, creando, ¿sabe? Este Adán sabe que iba a ser el causante de todo el mal para su hijo. Y lo hace. Y lo mira y se preocupa, ¿no? Que está solo. No tiene una ayuda idónea. Se preocupa por él. Y dice, bueno, vamos a hacer una ayuda idónea. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y se preocupa con su creación, aún sabiendo el mal que va a hacer a su hijo. Y le da a Eva. Y les cuida. Y les guarda. Y les da el mandamiento, el único mandamiento, ¿no? De la Edén. No comáis de este árbol. Y ellos aún desobedecen al Señor. Y en este momento ya está. Es solo cuestión de tiempo para que llegue Jesús en la tierra. Pero el Señor ya lo sabía. Para el Señor no es ninguna sorpresa. El Señor ya lo tenía preparado. Y aún así puso esta creación y la cuidó de la mejor manera posible. Su creación lo puso en el mejor lugar posible en el Edén. ¿Verdad? No tenía otro lugar mejor para poner su creación. Y lo puso ahí, protegidos. Y venía a visitarlos, como hemos leído. Como ya estamos estudiando, ¿no? Génesis. Dice que el Señor venía. El Señor venía a hablar con su creación. El Señor venía a hablar con Adán. El Señor venía a estar con ellos. El Señor les venía a visitar. En el mejor lugar que ellos podrían estar. Y aún tenía la presencia del Señor. El Señor venía por ellos. Hablar con ellos. Pero ellos desobedecieron a Dios. Y dice que el pecado, dice que lo que hace es separación. ¿Verdad? El pecado, nuestro pecado, hace separación entre nosotros y Dios. Y ellos al pecar se separaron de Dios. Pero todo el mal ya estaba hecho. ¿Alguien tenía que pagar por esto? Por eso el título de este mensaje es este. Creados por Dios. Creados por sus manos. Pero salvados. Por un sacrificio. Por su sacrificio. No sería ya por mal. Lo salvo. ¿Verdad? Sería fácil para el Señor también salvar de esta manera. Con una palabra. Porque con una palabra creó todas las cosas. Antes que el hombre. Con una palabra de Dios. Con una ordenanza del Señor. Ha hecho la luz. Todo lo que hay. Y con sus manos la ha hecho el hombre. Pero todo lo demás ha hecho con el poder de su palabra. Él podría simplemente decir que sean salvos. Y ya está. ¿Verdad? Pues el Dios soberano hace todas las cosas conforme a su voluntad. Pero no fue así. Fue a base de dolor. A base de sufrimiento. Y a partir de este momento. Que el hombre peca. Que el hombre comete este pecado. Yo solo puedo ver la misericordia de Dios en esta tierra. Aunque cuando la maldad del hombre se multiplica. Y Dios mira y ve que la maldad está. Hasta no poder más. Ya llega hasta el cielo la maldad del hombre. Y Dios decide destruir su creación. Aún así tiene misericordia para con una familia. El Señor podría aprovechar esta oportunidad. Y decir. Bueno los destruyo a todos. Y así no tengo que enviar a mi hijo. A sufrir por esta gente. ¿Verdad? Podría ser ¿no? El Señor. Aprovechar esta oportunidad. Y la humanidad. A cada día dio esta oportunidad a Dios. Para que Dios pudiera fulminarlos a todos. Y así no hace falta que envíe a mi hijo. Pero el Señor ya lo tenía preparado. Su hijo tendría que llegar en este mundo. Tendría que pasar todo lo que pasó. Ya estaba preparado. Porque el Señor tenía ya preparado. Para su pueblo. Para personas pecadoras como tú y yo. Para personas que no merecen. Para personas que hoy nosotros estamos aquí. Si estamos aquí hoy. Fue por el sacrificio de Cristo. Por el sacrificio de Cristo. Por esto nosotros estamos aquí hoy. Por eso hemos celebrado estos días de fiesta. Por esto hemos estado con nuestras familias. Por esto nosotros tenemos casas. Hogares. Mujeres. Hijos. Gracias al Señor. A su sacrificio. Que nos guarda. Que nos mantiene. Que a cada día nos envía su palabra. Que está en nosotros. Aquel que nos convence de nuestros pecados. ¿Verdad? Cada día de nuestras vidas. Nos convence de nuestros pecados. Pero el Señor podría aprovechar esta oportunidad. De que mira el mundo. Y el mundo está lleno de maldad. Lleno de pecado. Desde la juventud. Era el deseo del corazón de las personas. Praticar solamente el mal. Hacer maldades. Engañar a los demás. Llenos de homicidios. De adulterios. De fornicación. De cosas que Dios. A Dios no le agrada. El mundo estaba lleno de esto. De cosas que Dios abomina. Que Dios no quiere. Que Dios no soporta. Dios podría destruirlos a todos. Pero yo también veo hermanos. Que Dios. Tiene cuidado de su creación. Porque Dios no iba a ser una. Una persona. Hacer nosotros. O hacer Adán. Para luego destruirlo. Si Dios lo hace. Porque lo hace con un propósito. Y veo el cuidado del Señor. Para con estas personas. Para con la humanidad. De preservar la vida. Y Dios podría haber fulminado a todos. Pero ya vemos. La misericordia de Dios. Con Noé. Vamos en Génesis. Capítulo 6. Versículos 17. Y 18. Está logo delante. Bien fácil. Amén. Dice así. Y aquí. Yo traeré un diluvio. Sobre la tierra. Para destruir toda carne. En que hay aliento. De vida debajo del cielo. Todo. Lo que hay. En la tierra. Perecerá. Pero estableceré. Mi pacto contigo. Y entrarás. En el arca tú. Y contigo tus hijos. Tu mujer. Y las mujeres. De tus hijos. Aquí ya podemos ver. La misericordia de Dios. Manifestada. Para aquellos. Que iba a llevar. A su hijo. En la cruz. Personas pecadoras. Que no merecía. Y Dios. Preservando sus vidas. Demonstrando amor. A estas personas. Hermanos. Esto. Es maravilloso. Es maravilloso. No sé. No sé cómo nosotros. Podemos entender esto. Que somos el causante. Del sufrimiento de Cristo. Y Dios. Protegiendo. Cuidando. Demonstrando amor. Demonstrando misericordia. Misericordia. Para con este pueblo. El Señor está hablando. A Noé. Yo te voy a proteger. Yo te voy a guardar. Del diluvio. Yo te voy a guardar. De mi ira. Que será derramada. En esta tierra. Y le da instrucciones. A Noé. Para construir el arca. Le enseña. Le da tiempo suficiente. ¿Verdad? Para hacer la construcción. Tarda. Cien años. Y el Señor espera. El Señor está esperando. Que Noé. Acabe. El arca. Para enviar el diluvio. Y lo hace así. Es lo que podemos ver. Del Señor. Es su amor. Y su misericordia. Para preservar. Vidas. Vidas de personas. Que no merecen. Empezó demostrando. Con Noé. Y su familia. Y a partir de ahí. Podemos ver también. En la vida de. De Abraham. Podríamos ver. En la vida de muchas personas. Pero quiero. Vamos ahora a ver. En la vida de Abraham. Que está en Génesis. El capítulo 22. Capítulo 22. A partir del versículo 1. Y leeremos del 1. Al 14. Es un poco extenso. Pero es interesante. El pasaje. Amén. Dice así. Aconteció. Que después. De estas cosas. Dios probó. A Abraham. Y le dijo. A Abraham. Y él. Respondió. Heme aquí. Y Dios dijo. Toma ahora. A tu hijo. Tu único. A quien amas. A Isaac. Y ve a la tierra. De Moriad. Y ofrécelo. Ahí en el holocausto. Sobre uno de los montes. Que yo te diré. Abraham. Se levantó. Muy de mañana. Aparejó. Su asno. Y tomó con él. A dos de sus mozos. Y a su hijo. Isaac. Y partió leña. Para el holocausto. Y se levantó. Y fue al lugar. Que Dios le había dicho. Al tercer día. Alzó Abraham. Los ojos. Y dio el lugar. De lejos. Entonces. Abraham. Dijo. A sus mozos. Quedaos aquí. Con el asno. Yo y el muchacho. Iremos hasta allá. Adoraremos. Y volveremos. A vosotros. Tomó Abraham. La leña. Del holocausto. Y la puso. Sobre Isaac. Su hijo. Y tomó. En su mano. El fuego. Y el cutillo. Y los dos. Iban juntos. Y habló Isaac. A su padre. Abraham. Y le dijo. Padre mío. Y él respondió. Eme aquí. Hijo mío. Y dijo Isaac. Aquí está. El fuego. Y la leña. Pero dónde está. El cordero. Para el holocausto. Y Abraham respondió. Dios proveerá. Para sí. El cordero. Para el holocausto. Hijo mío. Y los dos. Iban juntos. Llegaron al lugar. Que Dios. Le había dicho. Y Abraham. Edificó allí. El altar. Arregló la leña. Ató a su hijo. Isaac. Y lo puso. En el altar. Y lo puso. En el altar. Sobre la leña. Entonces. Abraham. Extendió su mano. Y tomó el cutillo. Para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del señor. Lo llamó. Desde el cielo. Y dijo. Abraham. Y él. Respondió. Heme aquí. Y el ángel. Dijo. No extiendas tu mano. Contra el muchacho. Ni le hagas nada. Porque ahora sé. Que temes a Dios. Ya que no me has rehusado. Tu hijo. Tu único. Entonces. Abraham. Alzó los ojos. Y miró. Y aquí. Vio un carnero. Detrás de él. Detrás de él. Trabado por los cuernos. En un matorral. Y Abraham fue. Tomó el carnero. Y lo ofreció. En holocausto. En lugar de su hijo. Y llamó a Abraham. Aquel lugar. Con el nombre de. El señor proveerá. Como se dice. Hasta hoy. En el monte. Del señor. Se proveerá. Miren. En este momento. El señor. También demostrando su amor. Su misericordia. Para con Abraham. Y para con Isaac. Su hijo. El señor. Le estaba pidiendo a Abraham. A su. A su hijo. Por sacrificio. Y no. Y el señor. Especifica bien. Sus palabras. Toma a tu hijo. A tu único hijo. Aquel que amas. Para que no te confundas. Con Ismael. Toma a Isaac. Tu hijo. Y me ofrecen el holocausto. Y Abraham. Obedece al señor. Y ellos dos. Dicen que van por el camino. Van con sus mozos. Y llega hasta una. Hasta un lugar. Y luego. Los dos mozos. Se quedan para atrás. Y sigue camino. Abraham. Con su hijo. Y tiene una conversación. Entre los dos. Isaac. Se da cuenta de una cosa. Tenemos la leña. Tenemos todo preparado. Tenemos fuego. Tenemos cuchillo. Pero. Y el cordero. ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿Dónde está el cordero? Abraham le responde. El señor. Proverá. Pero la intención de Abraham. Era obedecer a Dios. Pero yo miro. Hermanos. Que en estos tres días. De trayecto. Que ha pasado. Por la. Por la cabeza. De un padre. Que va a sacrificar. A su hijo. ¿Verdad? Podría haber pasado. Muchas cosas. Podría haber. Ir pensando. Meditando. Muchas cosas. Este es el hijo. De la promesa. Hemos tardado. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Para que se cumpla. El señor. Había. Hablado. Con Abraham. Cuando tenía. 75 años. Y Abraham. Va a tener. Su hijo. A los 100 años. La promesa. Tarda tanto. Y luego. El señor. Pide. En sacrificio. Y mira que el señor. Pide en sacrificio. También. En un momento. Que Isaac. Puede discernir. Las cosas. ¿Verdad? No es un niño. Él sabe. Él sabe discernir. Las cosas. Él sabe. Lo que. Lo que es. Un holocausto. Al señor. Él sabe. Que un sacrificio. Al señor. Lo tiene que sacrificar. El cordero. Y. Acompaña a su padre. Y cuando su padre. Lo pone. Sobre el altar. Él entiende. Yo soy el cordero. ¿Verdad? Pero cuando. El ángel del señor. Interviene. El señor. Demonstra. Su amor. Su misericordia. Para con Isaac. Que él. No es. Un cordero. Perfecto. No tiene que ser. Isaac. Que Abraham. No es Dios. Para dar su hijo. Perfecto. Dios. Tiene. Un sacrificio. Perfecto. Y lo que yo veo. Es que. Al menos. Abraham. Sentió. Lo que es. Perder un hijo. ¿Verdad? Porque lo iba a sacrificar. Y no iba a rehusar. Al señor. Como dijo. El ángel. Yo sé. Que temes. A Dios. Y que no iba a rehusar. A su hijo. Para el señor. Iba a ser obediente. A Dios. Pero no era. Un sacrificio. Perfecto. Pero la misericordia. Y el amor del señor. Está ahí. En este momento. Porque Dios. Preserva. Las obras. De sus manos. Y el señor. Tenía planos. En la vida de Abraham. El señor. Iba a confirmar. En la vida de Isaac. Y que el señor. Está haciendo. En este momento. Para que ellos. Se den cuenta. De una cosa. El señor. Provee. El cordero. El cordero. Que quita. El pecado. Del mundo. El señor. Que iba a proveer. Este cordero. Ninguna persona. Puede hacerlo. Ninguno. Solamente Dios. Solamente el cordero. Que ya estaba preparado. Desde antes. De la fundación. Del mundo. Y en su debido momento. Llegaría. Pero Abraham sintió. Durante este trayecto. De tres días. Hermanos. Y hasta los. Últimos momentos. Sintió lo que era. Ver a su hijo. Por última vez. Cuando lo pone. Sobre el altar. Y nada pasa. ¿Verdad? Quizá está esperando. Que Dios hable conmigo. ¿Verdad? Por el camino. Que Dios haga algo. Que Dios venga. Que Dios haga. Que Dios interceda. Que Dios no lo permita. Y lo pone en el altar. Y nada. Y lo ata. Y nada. Imagina. Imagina. En este momento. La mente. De este padre. Y no pasa nada. Y levanta el cuchillo. Y no pasa nada. Pero cuando lo vas a bajar. En este momento. Dios actúa. En el momento. En que uno piensa. Ya no hay. No hay posibilidades. Ya está acabado. Llegamos hasta aquí. Ya está. Quizá ya estaría agradeciendo a Dios. Pero al menos. He tenido un hijo. Con quien. El que amaba. ¿No? De verdad. Pero Dios. En este momento. Intercede. Y Abraham. Tiene. Este libramento. E Isaac. Conoce. El libramento. Del Señor. Isaac. Se da cuenta. Que él iba a ser sacrificado. Pero el Señor. Lo libró. Por gracia. Por amor. Y por misericordia. Hermanos. Nosotros. Somos nosotros. Nosotros también. Que estábamos a punto. A punto. Y el Señor también. Nos demostró. Su amor. Y su misericordia. Y cuantas veces. Nos pasa. Que nosotros. Estamos desesperados. En los últimos momentos. De nuestra fe. Sería tan bueno. Hermanos. Que. Cuando estamos pasando. Momentos difíciles. De dolor. De dificultad. Y que oremos. Y el Señor actúe ya. ¿Verdad? Nos libraría. De mucho sufrimiento. Pero nosotros. Nosotros debemos saber. Lo que es sufrir. Nosotros debemos entender. Lo que es el sufrimiento. Nosotros debemos ser un pueblo. Un pueblo que sabe. Lo que es sufrimiento. Porque Jesús sufrió. Por nosotros. Jesús sangró. Por nosotros. Y nosotros. A veces queremos vivir una vida. Hermanos. Sin ningún sufrimiento. Sin ningún dolor. Y esta no es la vida cristiana. Nosotros debemos. Sentir aflicción. A veces. En nuestras vidas. Para recordar de Cristo. Claro que no será comparado. Al sufrimiento de Cristo. No podemos comparar. Pero tenemos que sufrir. Tenemos que saber. Lo que es sufrimiento. Y dolor. Tenemos que saber. Estas cosas. Porque Cristo. Si lo supo. Tanto que fue. Orar al Padre. Él sabía. Lo que le esperaba. Y él no quería. Pasar. Por lo que. Iba a pasar. Por esto. Oró al Padre. Tres veces. Que si fuera posible. Pasar de él. La copa. Pero Dios. Ya lo tenía. Preparado. No era posible. Si es que ya está preparado. Desde antes de la fundación del mundo. Desde. Desde que decir. Haya luz. Haya. El mundo. Las estrellas. El sol. La luna. Antes de todo esto. Ya estaba preparado. Ahora llegó el momento. Pero en este trayecto. El Señor fue demostrando. Su amor. Y su misericordia. Para con muchas personas. Para con muchas personas. Yo creo que en este pasaje. En este pasaje. Abraham. Pudo sentir lo que es perder a un hijo. El dolor de la perda de un hijo. Isaac. Pudo sentir lo que es ser librado. Por misericordia. Nosotros hermanos. En el mundo. Nosotros estamos perdidos. ¿Verdad? Estamos perdidos. Y lo que nos espera. A las personas en el mundo. Es la ira de Dios. Y nosotros no entendemos. Pero cuando conocemos. El libramento del Señor. El amor del Señor. La misericordia del Señor. Nos damos cuenta. De lo que nos libró. El Señor. Que nos libró. De la muerte. Del infierno. De la condenación. Y el Señor. Está demostrando ahora. Con Abraham. Y con Isaac. También. Quiero leer. En Génesis. Capítulo 46. Génesis capítulo 46. A partir del versículo 28. Amén. Dice así. Y Jacob envió a Judá. Delante de sí. A José. Para indicar delante de él. El camino. A Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José. Unció su carro. Y subió a Gosén. Para ir. Al encuentro de su padre. Israel. Y apenas lo vio. Se echó sobre su cuello. Y lloró. Amargamente. Sobre su cuello. Luego vamos a seguir leyendo. Pero mira este pasaje. Después de muchos años. Dios había hecho. Todo lo que pasó con José. Nosotros entendemos. Que fue por. Por la voluntad de Dios. ¿Verdad? Pero. El padre de José. Tenía su hijo por muerto. Ya lo tenía su hijo por perdido. Después de tantos años. Que. Que sus. Demás hijos. Los hermanos de José. Había dicho a su padre. Que sea una fiera del campo. Lo haya despedazado. Porque hemos encontrado su túnica. Y mira cómo está. Manchada de sangre. De sangre. Toda rota. Mira si es de. De su hijo. Y él reconoce la túnica. Porque lo ha hecho él mismo. Y tenía su hijo por muerto ya. Pero era por la voluntad de Dios. Que todo esto pasara. Pero el Señor hace las cosas. Hermanos. Que uno a veces podría decir. ¿Por qué el Señor no avisa? ¿No? ¿Por qué dejar a un padre. Tanto tiempo sufriendo. Creyendo que su hijo está muerto. Y muerto de la peor manera posible. Que una fiera del campo. Lo haya encontrado. Lo haya despedazado. Que un oso. Un lobo. O un león. Lo haya encontrado. Y lo haya despedazado. Lo haya comido. De esta manera. Uno mira este pasaje. Y dice. ¿Por qué? El Señor hace estas cosas. No era más fácil. ¿No? El Señor que habló con tantas personas. ¿Verdad? No sería más sensato. El Señor decir. José. Su hijo será llevado ahí. Por un propósito. ¿Verdad? Él iba a estar ahí tranquilo. Y vale. Cuando se cumpla el propósito. Nosotros iremos. Y sería mucho más fácil. Pero no es así. El Señor lo lleva. De esta manera. Los únicos que saben. Que su hermano. No ha sido muerto. Su hijo. No haya sido muerto. Sus hermanos. Que tampoco habla nada. A su padre. Y deja sufriendo. ¿Verdad? Y después de muchos años. Después de muchos años. Él se entera. Que su hijo vive. Y su hijo también tiene aflicción. Porque fue separado de su padre. Y era el hijo. Predilecto. Era el hijo amado. Y fue separado de su padre. Fue llevado como. Vendido como un esclavo. Un sirviente. Un sirviente de los egipcios. Hermanos. Hasta llegar. A ser gobernador. De Egipto. Pasó por la cárcel. Fue acosado. Injustamente. Pasó momentos difíciles. Hasta salir de ahí. Y ser nombrado gobernador. Él sufrió. Ella creía. Que su padre estaba muerto. Que ni siquiera tenía padre. Pero llega el momento. Que el señor otra vez. Con su amor. Y con su misericordia. Devuelve la esperanza. ¿Por qué el señor hace estas cosas? ¿Por qué el señor tiene este cuidado? Porque el señor quería preservar. La familia. De Jacob. De Israel. El señor quería preservar. El señor quería hacer de ellos una nación. Y justamente de esta nación. Iba a ser enviado a su hijo. Para ser condenado a la muerte. Y el señor tenía todo el cuidado. Con esta nación. ¿Verdad? El señor tenía cuidado. El señor les estaba guiando. El señor estaba preparando el terreno. Para ellos no morir de hambre. José estaba ahí con un propósito. Para preservar vidas. Como José mismo dice. Todo esto pasó para preservación de vidas. Porque el señor tenía un propósito. Tener una nación para él. Y de esta nación enviar a su hijo. Y su hijo sofriría en esta nación. En la tierra de Israel. El señor podía decir. ¿Por qué hacer estas cosas? ¿Por qué demostrar amor? ¿Por qué hacer esto? Que se muerran todos. No. El señor tiene cuidado. Con las obras de sus manos. El señor se hace responsable. De aquellos. Que va a llevar a su hijo. A la cruz. Aquellos que va a perseguir a Cristo. Aquellos que va a acusar a Cristo. Aquellos que va a escupir a Cristo. A su hijo. Y el señor tiene cuidado de ellos. Hermanos. ¿Cómo es posible esto? Nunca había parado para pensar. Que el señor venía demostrando amor y misericordia para un pueblo de esta manera. Siempre miramos. Ah, es un pueblo rebelde. Un pueblo que no escucha al señor. Un pueblo idólatra. No es un pueblo que el señor cuida tanto. Dice como la niña de sus ojos. ¿Verdad? La manera con que Dios cuida. La niña de sus ojos. Como está bien cerquita de él. ¿Verdad? Está bien cerca. Lo más cerca posible. Del señor. Y este pueblo. Va a ser. Una de las cosas. Más terribles. Que se puede hacer hecha. Por este pueblo. Y por nuestros pecados también. No que estamos diciendo. No. Son ellos. Son los judíos. No. Nosotros también. ¿Por qué pecamos? No somos perfectos. No somos personas perfectas. Nosotros pecamos. Nosotros fallamos. Si fuera hoy. Negaríamos a Jesús. Si fuera hoy. Condenaríamos a Jesús igualmente. Esta generación. Hubiera hecho lo mismo. Hubiera hecho lo mismo. Pero yo veo. Que el señor hace las cosas. Y hubo sufrimiento. ¿Verdad? Hubo sufrimiento en la vida de Jacob. Hubo sufrimiento en la vida de José. Pero por un poco tiempo. Podemos decir así. Por un poco tiempo. Luego el señor les enseña. Mira su hijo está vivo. Su padre está vivo. Yo los traeré aquí. Fue por un propósito. Los va a estar juntos otra vez. Esta familia va a estar unidas. Otra vez. Y aquí los voy a cuidar. Con amor. Y con misericordia. Porque aquí habrá pan. Aquí habrá alimento. En el mundo. Va a tener hambre. Pero vosotros estaréis cuidados aquí. El señor cuida de su creación. Aún sabiendo el mal que va a hacer. El señor cuida. De los suyos. Hermanos. El señor aún sabiendo. De nuestros pecados futuros. El señor aún cuida de nosotros. Aún sabiendo que vamos a fallar. Que vamos a pecar. O que muchos van a hacer cosas. Que desagrada al señor. El señor envía su palabra. El señor habla con misericordia. Con amor. El señor abre nuestros ojos. Aún sabiendo lo que va a pasar. Aún sabiendo estas cosas. Nosotros hermanos. Si nos enteramos. Que alguien nos va a hacer daño. Nosotros. Jamás. Íbamos a tratar a una persona así. Con amor. Verdad. Yo sé que una persona. Me va a hacer daño. Yo no le voy a. Yo voy a tener cuidado. De esta persona. De no. De no estar cerca. De esta persona. De no me acercar a ella. De estar atento. A ver lo que hace. Porque en cualquier momento. Me va a hacer daño. Lo sé. El señor sabía. Todo lo que iba a pasar. Y aún así. Le cuidaba. De la mejor manera posible. Los cuidó tanto. Con tanto amor y misericordia. Les preparó. Una tierra. Que fluye leche y miel. Para ellos. La mejor. Dice. La mejor tierra. Era posible. El señor. El señor. La había. Escogido. Para ellos. Podemos ver también. El amor. La misericordia del señor. Cuando le saca. Del mismo Egipto. Demostrando su poder. Demostrando su mano fuerte. Demostrando. Que los iba. A sacar de la esclavitud. Que iba a ser un pueblo libre. Y les iba. A poner en esta tierra. Que un día. Llegaría su hijo. Y demuestra. Una y otra vez. Su amor. Y su misericordia. Para con aquel pueblo. Que va a llevar. A su hijo. En la cruz. La obra de sus manos. Hermanos. La obra de sus manos. Llevó Jesús. A la cruz. A sufrir. A sufrir. Por nuestros pecados. Nosotros no podemos mirar esto. Y como. Ah no. Da igual. No. Es como. No. Esto tiene que. Movernos. A vivir una vida. Santificada. Dios. Dios. Yo veo esto. Y digo. Yo tengo que ser más santo. Yo tengo que. Que cambiar mi vida. Yo tengo que ser. Más agradecido a Dios. Yo tengo que ser. Más agradecido. Más grato. Al Señor. Más entregado. A Dios. Más fiel. A Dios. Con amor. Con misericordia. Con todo lo que él tiene. Para mí. Buscarlo. Estar delante de él. Buscar mis pecados. Y sacar de mi vida. Por causa de estos pecados. Sufrió Jesús. No que es un pecado. Es una mentira. No. Por causa de mentiras. Sufrió Jesús. Por causa de malas miradas. Sufrió Jesús. No fue por homicidios. Por adulterios. Por estos pecados. Que uno cree. Hay que son graves. No. Por malos pensamientos. Contra alguien. Que Jesús considera. Como un homicidio. Como mirar. A una mujer. Que no es la. La. La nuestra. Y desear. En nuestros corazones. Ah. No pasó nada. Nadie se ha enterado. Jesús considera. Como adulterio. De grave. Que es el pecado. No es que he mentido. No. Hermano. El pecado es grave. El pecado es grave. Y hace algo. Que nosotros. A nosotros. No nos gusta. Estar apartados de Dios. No nos gusta. Una vez conociendo al Señor. Una vez estando en su presencia. No nos gusta. Estar lejos. De nuestro Señor. Entonces. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué no vigilamos? ¿Por qué no nos santificamos? Porque fuimos salvos. Por su sacrificio. Y es lo que nosotros. Debemos de tener en cuenta. Siempre. Presente. En nuestras vidas. Si yo estoy. En la presencia de Dios. Si yo tengo una iglesia. Hermosa. Una congregación. Hermanos. Fue por el sacrificio de Cristo. Que dio su vida. Para que yo pueda tener una iglesia. Y que la cuida. Que la guarda. Y yo tengo que ser santo. Y yo tengo que buscar la santidad. Porque fuimos salvados. Por su sacrificio. Estos hombres sufrieron. Y sintieron lo que era un abandono. Lo que era perder a su hijo. Estar lejos. Apartado. Un hijo del padre. Y ellos sufrieron. Pero tuvieron la oportunidad. De estar juntos otra vez. No llegaron a la muerte. No fue lo que pasó. Isaac no fue sacrificado. Josep no fue muerto. Por las fieras. Todo fue un engaño. Pero Jesús. Vayamos en. Evangelio de San Mateo. Capítulo 27. Versículo 45 y 46. San Mateo 27. Versículo 45 y 46. Amén. Dice así. Desde la hora sexta. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. Hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena. Jesús exclamó a gran voz. Diciendo. Eli, Eli. Lema sabachthani. Esto es. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Jesús también sintió el abandono del padre. Y este abandono no era la culpa de Jesús. No era porque Jesús había pecado. Había hecho algo malo. No. Jesús vivió una vida perfecta. Él glorificó al padre a cada momento de su vida. A cada día en esta tierra. Ahora que él pasó fue para glorificar al padre. Sin ningún pecado. Sin ninguna mancha. Sin ninguna arruga. Perfecto. Todo lo que hacía era para glorificar al padre. Y todo lo que decía recibía del padre. No decía nada por su propia cuenta. Porque era obediente al padre. Y sintió el abandono de su padre. Y algo que él no podría soportar. Porque siempre ha estado juntos. Unidos. Estaba ahí. En la creación de todas las cosas. Estaba en el momento de la creación del hombre. Que sabía que en algún momento tendré que bajar en esta tierra. Y ser sacrificado por ellos. Para redimirlos. Para salvarlos. Para santificarlos. Para que un día pueda estar en mi presencia. Jesús el santo. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sintió el abandono del padre. Y por culpa nuestra. Por culpa de cada persona. Que abrió los ojos en esta tierra. Por cada persona que ha tenido vida de parte del Señor. Por culpa de todas estas personas. Él sintió este abandono. Por culpa de estas personas. Él murió en la cruz. Él vivió una vida santa. Él vivió una vida santa. ¿Amén? Vamos en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículo 13. En adelante. ¿Amén? Es así. Es así. Por tanto. Sin ir. Vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia. Que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Sino que así como aquel que os llamó es santo. Así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Sed santos. Porque yo soy santo. Y si invocáis como padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir. Heredada de vuestros padres. Con cosas perecederas. Como oro o plata. Sino con sangre preciosa. Como de un cordero sin tacha. Y sin mancha. La sangre de Cristo. Hermanos nosotros fuimos redimidos. No con cosas perecederas. Como oro y plata. Fuimos redimidos con la sangre del cordero. Y sin tacha. La sangre de Cristo. Por eso dice lo que dice antes. Nosotros debemos ser santos. Nosotros debemos valorar lo que ha hecho Cristo por nosotros. Nosotros debemos buscar la santidad. Nosotros debemos vivir una vida en santificación a nuestro Dios. Reconociendo lo que ha hecho. Reconociendo que fue por su sangre. Por su sangre derramada. Podríamos haber comprado con otra cosa, ¿verdad? Podríamos haber redimido nosotros solamente con el poder que tiene el Señor. Ya sería suficiente. Pero no es así. No fue de esta manera que quiso el Señor. Como he dicho varias veces. El cordero ya estaba listo. Ya estaba preparado. Tendría que ser con la sangre de este cordero. Tenía que ser con la sangre de Cristo. Así que valoremos. El sacrificio que ha hecho Cristo por nosotros. Y vivamos una vida santa. Y vivamos una vida santa. Piadosa. Delante de nuestro Señor. Y seamos agradecidos a Dios. Por su sacrificio. Por su amor. Por su demostración de misericordia. De compasión. Para con nosotros que no merecíamos nada. Que nosotros no merecíamos nada. Si el Señor nos dice. No los enviaré a mi hijo. No tendría que decir muy bien. Porque nadie lo merece. Pero Él así lo quiso hacer. Enviar a su hijo. Para redimir a un pueblo. Y que este pueblo fuera un pueblo santo. Separado de este mundo. Dedicados al Señor. A las buenas obras. Que Él preparó de antemano. Para nosotros. Hermanos. Nosotros debemos ser. Más gratos. Al Señor. Más gratos a nuestro Dios. Vamos a leer hasta el versículo 25. El 20 dice. Porque Él estaba preparado. Desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado. En los últimos tiempos. Por amor a vosotros. Mira lo que dice. Estaba preparado. Desde antes de la fundación del mundo. Pero se manifestó. Fue manifestado. En los últimos tiempos. Por amor. Mira esta palabra. Se manifestó. Por amor. A vosotros. Y debemos valorar esto. Nosotros debemos entender. Lo que es el sacrificio de Cristo. Nosotros siempre decimos. No. Que fuimos hechos. No. Por las manos de Dios. Somos hechura. De Dios. A la imagen. Y semejanza del Señor. Gloria a Dios. Que somos así. Gloria a Dios. Que somos hechos así. De esta manera. Pero personas así. Que fue hechas. Conforme a la imagen. Y semejanza de Dios. Llevó a Cristo a la cruz. Y debemos entender esto también. Porque entendemos una cosa muy bien. Que nosotros siempre decimos. ¿No? Que nosotros no creemos en la evolución. Nosotros fuimos hechos por Dios. Con sus propias manos nos ha hecho. Eso sí entendemos bien. Pero debemos entender. Que las obras de las manos de Dios. También llevó Jesús a la cruz. También ha hecho con que Jesús. Dejara su trono. Su gloria. Su majestad. En el cielo. Y descendiera a la tierra. Con forma de siervo. A servir. A ser humillado. A ser maltratado. A escuchar con que personas dice. Ah. Hace estas cosas por Beelzebú. Por el príncipe de los demonios. A escuchar estas cosas. A ser esculpido. A ser azotado. A pasar por todo lo que pasó. Que nosotros también lo sabemos. Lo debemos tener bien asimilado. Que fue por nuestra culpa. Fue por nuestra culpa. Pero lo ha hecho por amor. También no podemos olvidar esto. Que lo ha hecho por amor a vosotros. Por amor a nosotros. Hermanos. Y cuando alguien hace algo. Y nosotros sabemos que es por amor. Se agradece. Es gratificante. ¿Verdad? En nuestras casas. El mayor ejemplo que tenemos. Cuando nuestras esposas nos hacen algo. Y vemos que lo hacen con amor. Uno se agradece. Es gratificante. Es gratificante ver a nuestros hijos. Cuando hacen las cosas. Y uno ve que lo hace con ganas. Lo hace con amor. Es gratificante. Y cuando miramos a Cristo. No, que vino contra su voluntad. No, que vino por amor. Vino por amor. Yo tengo que valorar estas cosas. De la misma manera que valoro. Cuando me hacen las cosas en mi casa. Con amor. Y demuestra amor. Hacia mi persona. Y digo. Yo no merezco esto. Y me lo ha hecho. Muchísimas gracias. Y uno valora. Y uno lo tiene guardado en el corazón. Quizá en el momento no lo dice. Pero tiene los detalles guardados en el corazón. Y es lo que nosotros debemos entender. Que Cristo ha hecho por amor. Y nosotros debemos tener guardado este detalle. En nuestros corazones. Que lo ha hecho por amor. Es un sacrificio. Sí, porque se llama sacrificio. Porque no que fue un sacrificio para Jesús venir. Ya que tengo que ir. No. Desde antes ya estaba preparado. Y llegaría el momento. Y vino por amor. Nosotros debemos saber esto. Tener presente en nuestras vidas. Esto detalle. Que es tan importante. El 21. Que por medio de él. Sois creyentes. En Dios. Si nosotros hermanos. Podemos ser creyentes. En Dios. Es por medio de él. Es por medio de él. Es que nadie. Podría acercarse a Dios. Y una de las promesas del Señor. Sería. Me dejaré hallar. Me dejaré hallar por vosotros. Porque nadie puede buscar al Señor. Y encontrar. Pero por el medio de Jesús. Él se dejó encontrar. Él se dejó encontrar. Y nosotros somos creyentes. Por medio de él. Dice. Por medio de Dios. Que le resucitó. De entre los muertos. Y le dio gloria. No quedó muerto. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios. Que Dios le resucitó. Que Dios lo puso. Donde tenía que estar siempre. Que dejó su trono. Pero volvió ahí. Porque Dios. Lo tomó. De entre los muertos. De esta tierra. Lo resucitó. Y lo llevó otra vez. Hacia su presencia. Y ahí está hermanos. Y un día estaremos ahí con él. Amén. Que le resucitó. De entre los muertos. Y le dio gloria. De manera que vuestra fe. Y esperanza. Sea en Dios. Hermanos. Nuestra fe. Y nuestra esperanza. Tiene que estar. En Dios. Que ha hecho. Todas estas cosas. Que ha hecho. Todas las maravillas. Que ya hemos leído. Que demostró todo su amor. Y su misericordia. Para un pueblo. Que llevó su hijo a la cruz. Demostró amor. Y nosotros debemos poner. Nuestra fe. Y nuestra confianza. En este. En este Dios. Nuestra fe. Y esperanza. En este Dios. El 22. Puesto que en obediencia. A la verdad. Habéis purificado. Vuestras almas. Para un amor. Sincero. De hermanos. Amados. Unos a otros. Entrañablemente. De corazón puro. También hay cosas. Que nosotros. Debemos hacer. No solamente hay esto. Pero nosotros también. Debemos ser obedientes. Nosotros también. Debemos nos purificar. Nuestras almas. Demonstrando amor. Para con los demás. No de cualquier manera. Desde dentro. Desde nuestros corazones. Demonstrar. Un amor verdadero. Porque Cristo. Nos demostró este amor. Veniendo a la cruz. Por causa de nuestros pecados. Y nosotros. Debemos hacer lo mismo. ¿Verdad? Debemos seguir. Las pesadas. De nuestro Señor. Y Salvador. Y dice. Con corazón puro. El 23. Pues habéis nacido. De nuevo. No de una simiente. Corruptible. Sino de una. Que es incorruptible. Es decir. Mediante la palabra. De Dios. Que vive. Y permanece. Nosotros. Somos nacidos. De nuevo. Antes estábamos. Muertos. En nuestros delitos. De pecados. Ahora nosotros. Podemos decir. Tenemos vida. En Cristo Jesús. Que vino. Y se sacrificó. Se sacrificó. Por mí. Fue a la cruz. Por mí. Por amor. Tengo vida. En Cristo Jesús. No de una simiente. Corruptible. No. Sino de una. Que es incorruptible. Es decir. Mediante la palabra. De Dios. Que vive. Y permanece. El 24. Porque toda carne. Es como la hierba. Y toda su gloria. Como la flor de la hierba. Seca si la hierba. Cae si la flor. Mas la palabra del Señor. Permanece para siempre. Y esta es la palabra. Que os fue. Predicada. Es lo que lo puedo decir. A vosotros hermanos. Esta es la palabra. Que os fue predicada. Y nosotros. Debemos entender una cosa. Que somos como. Esta hierba. Que somos así. Que somos débiles. Pero de la misma manera. Que Dios. Resucitó a su hijo. Y le llevó. Hacia su presencia. Nosotros. También tenemos. Una promesa. Que seremos. Resucitados. Que estaremos. En su presencia. Y ahí. Estaremos. Por toda la eternidad. Y ahí. Vamos a. Cantar al Señor. Vamos a alabar al Señor. No de la manera. Con que nosotros. Hacemos. Pero vamos a hacer. De una manera. Santa. Pura. Digna. Aceptable. Delante de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar hermanos. Señor. Señor te damos las gracias. Padre. Una vez más. Por su amor. Por su misericordia. Para con su pueblo. Señor. Haznos. Entender. Señor. El valor. De su sacrificio. Haznos. Entender. Señor. Nuestra culpa. Señor. Que nosotros. Somos culpables. Señor. Por su muerte. Padre. Que fue por nuestros pecados. Por nuestras rebeliones. Señor. Que fuiste a la cruz. Pero ahora. Señor. Nosotros. Somos redimidos. Por este sacrificio perfecto. Por este cordero. Sin tachas. Sin manchas. Sin arruga. Limpio. De toda maldad. De todo pecado. Señor. Porque fuiste santo. Señor. Delante del Padre. Obediente. Señor. A cada momento de su vida. Muchísimas gracias. Señor. Por habernos redimidos. Como un pueblo. Señor. Y nuestra voluntad. Señor. Es ser santo. Señor. Delante de ti. Queremos ser cada día más. Señor. Más parecido a Cristo. Señor. Queremos crecer más. En santidad. Señor. En obediencia. En amor. Que podamos demostrar. Señor. Que somos nacidos. De nuevo. Señor. Demonstrando. Nuestro amor. A nuestros hermanos. Padre. No de una manera. Superficial. Padre. Pero un amor. Verdadero. Puro. Señor. Como dice la palabra. Que sale de dentro. Señor. De nuestros corazones. Padre. Que podemos ser hermanos. Sinceros. Padre. Que podemos ser hermanos. Padre. Que pone el otro. Por delante de nosotros mismos. Señor. Porque le amamos. Porque le queremos su bien. Señor. Porque queremos seguir. Señor. El ejemplo de Cristo Jesús. Que vino no a ser servido. Él vino a servir. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Señor. En esta tierra. Padre. Enseñanos. Señor. A ser un pueblo humilde. Padre. Un pueblo humilde. Que te busque. Que te ama. Que te glorifica. Que te acerca a ti. Señor. O con corazón contrito. Humillado. Y arrepentido. Señor. Buscando el perdón. Solamente de esta manera. Podemos ser perdonados. Padre. Cuando haya un verdadero arrepentimiento. En nuestros corazones. Gracias. Señor. Te damos. Por este día. Acompáñanos. Señor. A nuestras casas. Señor. Que vayamos en paz. Señor. Y que tú seas el centro. Señor. De nuestras conversaciones. De nuestros hogares. Padre. Porque si el Señor no está. Señor. En vano. Vamos a edificar nuestras casas. Pero si el Señor está ahí. Si el Señor. La piedra angular. Señor. Nosotros sí que vamos a tener una casa. Firme. Señor. Y la verdad. Y nada nos va. Señor. A abalar. Gracias. Señor. Te damos. Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor. Amén. Amén. Amén.